Quería llevarle tranquilidad, en primer lugar, a toda la ciudadanía, que todas las medidas que se han tomado han sido para preservar la salud y la vida de todos los riojanos. Es importante que se sepa que todas las medidas, algunas que no son simpáticas, o son antipáticas, para decir de alguna manera, se están tomando en todo el planeta para tratar de parar esta pandemia. Nosotros hemos tendurecido algunas de estas medidas a los efectos de evitar la circulación del ciudadano, que es cuando circula el virus. Esta situación, que por todo conocida, que se dio el día de ayer, era previsible que en algún momento iba a llegar a nuestra provincia. Era previsible. Hicimos todo lo posible para que tratara de demorarse los que más puedan llegar a nuestra provincia. Para tratar de controlarlo. Y quiero que sepa, toda la ciudadanía que estamos preparados, La Rioja está preparada para tratar a todos aquellos ciudadanos que puedan estar infectados por el coronavirus. Estamos preparados para atenderlo como corresponde, de acuerdo al protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Por eso queremos que la gente se quede tranquila. Esto era previsible que en algún momento iba a llegar. Tenemos un caso, tenemos que tratar de cortar la cadena de contagios, pero lo más importante es que la gente permanezca en sus hogares. Y eso es importante que la gente sepa. Todas las medidas que estamos tomando, medidas antipáticas para algunos, algunos sectores que se ven severamente perjudicados, son justamente para evitar la circulación de la gente.